Hace unos días recapitulamos la historia completa de Adrien, pero como era de esperarse, no podemos dejar de lado su maravillosa y muy pero muy buena amiga Marinette. Hola chicos, agárrense a sus asientos porque vamos a recapitular todo, y me refiero a todas las cosas, cuestionables o no, que esta loca chica ha hecho durante 3 temporadas de la serie. A parte de todos los secretos y tramas sin resolver, de su vida. No se olviden darle like al video si quieren resúmenes como este en el futuro, y dejar su F en el chat por la historia de Friendzone que estamos a punto de escuchar. Ahora si, empecemos con la historia secreta de Marinette Dupain-Chang. Marinette es la heredera de la pastelería Boulanger-Pâtisserie, un pequeño establecimiento en el corazón de París, la ciudad del amor. Tal vez es el aire alrededor o el aroma de los pasteles, pero Marinette fue producto de una de las parejas más dulces de la serie, Tom Dupain y Sabine Cheng. Con más de 20 años de casados, la pareja no parece tener ninguna discusión ni conflicto. Esto puede ser una de las principales razones por la que Marinette es tan romántica. En cuanto a su lado chino, los Cheng son chef reconocidos. El tío de Sabine es un maestro culinario de fama mundial. La familia Dupain también es reconocida en la ciudad como la mejor familia de panaderos. Según Roland Dupain, el abuelo de Marinette, su gran, 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 gran tatarabuelo, solía ser panadero en una pequeña villa armórica. Hubo un punto de conflicto en la familia poco después de que Tom conociera a Sabine, por la forma en la que preparaba pan. Esto hizo que Marinette no conociera a su abuelo en toda su vida. Su abuela, por otro lado, siempre se encuentra pendiente de su nieta, consintiéndola cada vez que puede. Marinette hereda la habilidad de la pastelería por su lado francés. Es capaz de decorar, mezclar y elaborar dulces de forma casi profesional. Sin embargo, su principal rol en la panadería es diseñar los nuevos dulces, incluso llegando a crear el logo principal de la tienda. Esta habilidad en específico le ha permitido desarrollarse en el mundo de la moda, siendo lo suficientemente talentosa como para ganar concursos, crear portadas de música y ser reconocida por altas figuras de moda. Para alcanzar este nivel, Marinette tuvo que aprender a coser, crear joyas y hacer manualidades. Aunque también juega videojuegos con su padre cuando la tienda está cerrada. También es niñera de tiempo parcial. Suele cuidar a Manon, hija de Nadia Chamac, reportera del único noticiero en París. A pesar de parecer una chica normal de 15 años, Marinette tiene un secreto que nadie conoce. Ella está perdidamente enamorada de Idrin Agrest. Bueno, no es un gran secreto, pero este crush define la mayoría de eventos en la vida de Marinette. Verán, aparte de ser la super heroína de París, nuestra querida Mari se pasa su tiempo fantaseando por el amor de su vida. Como mencioné antes, Marinette creció en una familia llena de amor. Su padre es el romántico perdido mezclado con un poco de tradicionalismo, características que cayeron directamente a su hija. A pesar de ser tímida, Marinette tiene algo muy claro. Algún día encontrará el amor, y se casarán, y tendrán sus hijos y adaptarán un hámster. Y aquí es donde entra Idrin. Con su perfecto rostro e indudable amabilidad, Marinette cae metafóricamente y literalmente por él. En su colegio, François Dupont, Marinette no parece tener ningún mejor amigo o amiga. Conoce a la mayoría de su clase, en especial a Chloe Bourgeois, pero no parece ser cercana a nadie. Siempre que hablan de Marinette, todos parecen estar de acuerdo de que es una persona amable e incapaz de lastimar a una mosca. Esto sugiere que durante años de primaria, Marinette no destacaba mucho fuera de su movilidad. Todos estaban sorprendidos por la habilidad de Marinette en los videojuegos. Esto implica que no suele hablar mucho de sí misma. Todo esto cambió cuando Alia, la nueva en la clase, ayuda a Marinette a defenderse. Poco después, se convierten en mejores amigas. Incluso llegan a formar su propio club de chicas. Aunque más parece un club de Marinette, porque siempre hablan de cómo juntarlos. La amistad con Alia le permite a Marinette rebelarse contra Chloe, como fue mencionado en el episodio de Orígenes. Chloe y Marinette se conocen por varios años, siempre están en la misma clase. Pero parece que Chloe siempre le ha tratado mal, o al menos con desprecio a Marinette. Incluso su madre, Sabrine, alienta a su hija poco después de mencionar a Chloe. No se sabe que tan lejos llegaba este trato, pero parece que Marinette estaba acostumbrada a hacer algo parecido a una bolsa de boxeo para Chloe. Esta relación conflictiva entre ambas hace que Marinette desconfíe inicialmente de Adrien. Aunque su opinión cambia rápidamente, gracias a la ayuda de una sombrilla, un poco de lluvia y la perfección que es Adrien Agress. Poco después de enamorarse, Marinette recibe el Miraculous de la Mariquita. Así como la responsabilidad de derrotar al villano Hackmod. A pesar de tener millones de inseguridades y dudas, Marinette accede a este poder y les promete seguridad a los ciudadanos de París. Citando sus palabras, déjenme hacerles una promesa. No importa el tipo de mal que venga, Lady Baja y Cat Noir harán todo su poder para mantenerlos a salvo. Y aquí empieza una insaciable pelea entre el maripozón y Lady Bob. A pesar de ser increíblemente heroica en su vida personal, Marinette no logra tener mucha confianza. Empieza a tartumudear cada vez que se encuentra a menos de 10 metros de Adrien. Sin embargo, Marinette no deja de intentar ser más cercana a él. Usualmente lo observa cada vez que tiene una sesión de modelaje. Su celular tiene una amplia galería de fotos de Adrien. Nunca se pierde un evento que le involucre. Lleva un cronograma con todo su horario. Llena su cuarto de póster con su cara y le escribe cartas constantemente. Ah, y le tejió una chalina para su cumpleaños. Es su fan número uno y por mucho, sabe todos sus hobbies y detalles de su vida personal. Pero esto no significa que su amor nunca haya titubeado. Adrien es un supermodelo con varias chicas detrás de él. Pero Marinette no se queda atrás. Nathaniel, en un punto, expresó tener un crush por ella. Esto no duró mucho. Fueron una cita pero nada más. Nunca hubo un rechazo oficial pero Demo Ilustrador dejó a Marinette hundirse en un bote. No creo que sea más claro que eso. La siguiente persona interesada en Marinette fue Nino. Ella no pareció notar sus afecciones al inicio. De hecho, ni siquiera los registró. Pero igual cuentas Nino. Él termina enamorándose de Alia durante el mismo capítulo. Por lo que no se vuelve a hablar del tema. El historial de amor de Marinette no es muy amplio. Pero aún quedan dos de los chicos más importantes. Por un lado, Chat Noir empieza a expresarle cariño. Como Ladybug, Marinette decide rechazarlo. En parte por lo complicado que esta relación puede llegar a ser. Se supone que no deben revelar sus identidades. Y esto hace difícil que salgan en una cita o si quieren estén juntos por más de 30 minutos. Aunque en un episodio, Marinette demostró interés por Chat Noir. E incluso afirma que estaría con él. Si tan solo no fuera por Adrian. No hay que juzgarla. Ya que es imposible resistirse a este supermodelo. Por otro lado, Marinette conoce a Luca. El hermano mayor de Yuleka. Y ese chico vino para quedarse. Es imposible negar su impacto en Marinette. Así como en el fandom. Después de conocerlo, Marinette admite que Luca es cool y amable. Él no pierde el tiempo. Y de inmediato empieza a lanzarle cumplidos. Como es asombrosa y valiente. Durante la cita de Adrian y Kagami. Marinette no sabe cómo sentirse y recurre a sus amigas. Esta resulta ser una mala idea. El club padrinette empieza a discutir. Algunas recomendándole que se rinda. Mientras que otras, como muchos fans. Le piden que lo siga intentando. Es aquí cuando Luca cae de los cielos. Y la acompaña y van a una cita doble. Y qué cita. Marinette considera ir detrás de Luca. Pero duda. Piensa que Luca solo la ve como una amiga. Las palabras antes dichas por Adrian. Siguen resonando en su cabeza. Y muchos fans aún las escuchan en sus pesadillas. Sin embargo, Luca lo deja todo en claro. Durante el capítulo de Silencer. No voy a repetir su declaración de amor. Porque no quiero que los fans tengan un ataque al corazón. Pero fueron hermosas. El chico es todo un poeta. A partir de aquí se volvieron más unidos. Sin embargo, este no es un final feliz para el Lucanette. Marinette aún sigue enamorada de Adrian. Llegó a besarlo por accidente cuando creyó que era una estatua. Por la dignidad de Marinette, no vamos a hablar más de eso. Sin embargo, la repentina cercanía entre Adrian y Kagami hace que Marinette empiece a odiarla. O al menos desconfiar de ella. Durante un concurso del museo, ambas son forzadas a trabajar juntas. Es aquí donde se descubre que Kagami es muy controlada por su madre. Y no tiene ningún amigo real. Desde ese día, ellas continúan reuniéndose y Marinette incluso la incluye en su grupo de amigas. Esta aparente paz no dura mucho. Eventualmente, Marinette se da cuenta de que Kagami y Adrian se ven bien juntos. Que es posible que sean una pareja en el futuro. Así que decide hacerse un lado y decide dejarlos ser felices. Esto le dura unos 10 minutos hasta que los ve juntos. Por lo que decide interrumpir el primer beso a Kagami. Pero después se siente mal. Su vida privada es una montaña rusa de emociones. Pero como heroína, no es muy diferente. Ladybug logra reunir a un grupo de superhéroes. Y en muchas ocasiones está cerca de atrapar a Hackmoth. Recluta uno por uno tipo proyecto Avengers. A todos en su clase. Es increíble que nadie se dé cuenta de que todos los superhéroes de la ciudad vienen del mismo colegio. Y de la misma clase. Pero toda esta ciudad tiene una ceguera innata. En un punto, Marinette es acusada de robo y es expulsada de su colegio. Esto fue provocado por una de las villanas más villanas y malvadas en todo el universo de Miraculous. Lila Rossi, alias Arroz. Esta chica es el demonio en persona. Incluso creo que al diablo le tiene respeto. Marinette tiene que probar su inocencia pero falla miserablemente. Aunque luego, Lila retrata sus acusaciones. Y no parece ser tan mala persona. O al menos, eso cree Marinette. Por más malévola que sea este arroz, Marinette no tiene tiempo de pensar en ella. Un mal mayor se aproxima a la ciudad. Un antiguo mal llamado Festín es despertado. Se descubre que el maestro Fu perdió el Miraculous de la Mariposa poco después de la destrucción de la Orden. La identidad de Fu es revelada. Provocando que se esconda constantemente. Pero esto no es nada comparado con lo que estaba a punto de suceder. Ladybug decide ignorar a Chloe como Queen Bee. Ya sea por las cosas que Chloe hizo en el pasado o por un resentimiento personal. Pero Ladybug decide suspender sus funciones como super heroína. Indefinidamente. Pero todo cambió cuando la reina avispa atacó. Solo la Ladybug elegida podía detenerla. Pero cuando más la necesitábamos, ella desapareció. Bueno no, eso lo saqué de Avatar. En realidad ella cometió un error. Y reveló la ubicación del maestro. Esto provocó que lo atraparan. El maestro Fu sacrifica todos sus recuerdos y declara a Ladybug como nueva guardiana de los Miraculous. Tristemente Marinette se tiene que despedir de su mentor. Dejándola volver con su amada. Sabiendo que Fu no sabe quién es ella y mucho menos conoce lo importante que fue para Marinette. El futuro para ella no parece tan afortunado. Pero al menos tiene a Luca de su lado. Y pronto veremos cómo termina sus aventuras en la cuarta y quinta temporada. Espero que el video les haya gustado. Ha sido muy difícil resumir todo lo que involucra a Marinette. Aparte de analizar todos los secretos pendientes. Ella es la protagonista después de todo. Hay muchas cosas que dejé de lado por tema de tiempo. Así que no se olviden comentar todo lo que falta de la historia. Dejen su like si quieren ver un video parecido sobre uno de sus personajes favoritos. Y también si se dieron cuenta dejen el minuto de cuando dije Ladybug. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye Miraculars. ¡Suscríbete al canal!